Y en el informe de la OEA, una cosa que también se ve en el informe de la OEA, que está ahí entre líneas, es que la Junta no actuó cuando debió actuar, cuando se dieron los problemas, hubo muchísimos problemas, pero cuando se identificaron los problemas en la máquina, el sábado en la tarde, que la Junta envía a los técnicos a levantar la data, el informe plantea que la Junta tuvo que detener ese proceso porque los partidos políticos comenzaron a joder la pista. Y mandaron a la Junta, luego de una reunión de emergencia, a abrir a que fuera a las 5 de la mañana del día siguiente con los delegados presentes. Los delegados no llegaron. No llegaron los delegados a la mesa. Los técnicos de la Junta eran de las 5. Y a las 6, dice el informe de la OEA, a las 6 de la mañana entonces, los partidos políticos de oposición accedieron a que los técnicos intervinieran las máquinas en la presencia de los delegados. Eso pasó el 16 de febrero. Entonces, eso simplemente, yo no estoy diciendo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Dani, la Junta que se junte, que hable, que escuche, pero que no tome decisiones que puedan ir en contra del proceso. Yo mantengo, yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Roberto Rosario. Se le abran oficina a los partidos en el centro de cómputo. Que se haga una comisión, una gerencia, lo que usted quiera. Pero pretende remover ahora a todo el personal que está ahí. La mayoría de los cuales tiene años, muchísimos años. Estaba con los Roberto él mismo también. Roberto lo conoce muy bien, a la mayoría de esos técnicos que están ahí. Y ese personal, y por eso inventar ahora, meterle un injerto de la nada, es un intento de boicot. Porque aquí se votó el 15 de marzo. Hubo elecciones organizadas por esa Junta. Contado los votos por esos técnicos del centro de cómputo, y todo estuvo bien. Entonces, simplemente, vamos a ver el voto de confianza, vamos a supervisarla. Ahí está la comisión de seguimiento que salió del diálogo. Ahí están todas las comisiones que tienen los partidos políticos que se creen. Eso no es problema. Toda la apertura que se quiera. Pero ojo, que la Junta tampoco acceda a intentos de boicot. Eso que tú planteas, que se conozca el pedido que hacen los partidos de oposición de designar un director de cómputo. No se conoce. Pero yo a la Junta le diría que tenga mucho cuidado con alterar en esta coyuntura tan compleja ese departamento de cómputo. En ninguna dirección, salvo esos cambios que se han hecho, porque lo han considerado necesario a partir de las investigaciones que se han realizado. Aquí hay también gente, y yo insisto en esto, hay gente que no quiere que le cuenten necesariamente los votos. Y que están buscando situaciones que prolonguen este estado de situación. Recuérdese que aquí hubo elecciones el 15 de marzo, luego de la ajustada del 16, porque hubo gente que se decidió a cubrir elecciones. Y básicamente desde el gobierno del partido oficial que dieron todo el apoyo a la Junta, porque aquí había gente apostando a que esto se prolongara indefinidamente. Lo mismo pasa hoy. Hay gente que está cubrando planes, intenciones y deseos de que no haya elecciones en julio, que lleguemos el 16 de agosto. Y que surjan soluciones constitucionales, entre comillas, que pasen por un triunvirato, por comisiones de conjunta gubernativa, para sustituir al presidente, y entonces elecciones se abren de cuándo. Aquí hay gente pensando en cualquier cantidad de disparate. Entonces la junta con toda la apertura que quieran, muy bien. Que escuchen a todo el mundo y que se tomen las decisiones que haya que tomar para complacer la mayor cantidad de gente que se pueda. Pero ojo con aceptar sugerencias que pueden ser perjudiciales para el proceso. Aquí hay que hacer elecciones en julio y que haya trapazo de mando en agosto. Hay condiciones para eso. No hay ninguna necesidad, ninguna, de que aquí lleguemos a agosto sin que haya un nuevo, unas nuevas autoridades electas por la mayoría de los dominicanos que podemos acudir a votar sin ningún problema. Y siguiendo en ese momento... Tenemos que irnos a la pausa, don Luis. Lo que quiere ahora o después de la pausa. Después de la pausa. La pausa.